Y hoy nos encontramos desde el césped del Parque de los Príncipes, la casa del Paris Saint Germain. A mis espaldas las categorías inferiores, pero usted va a recorrer con nosotros este recinto deportivo. Esta es la sala de prensa del PSG, donde se han firmado contratos con grandes futbolistas como Zlatan Ibrahimovic, David Beckham y recientemente Kylian Mbappé. Y hoy nos encontramos desde el césped del PSG. El Parque de los Príncipes, la casa del Paris Saint Germain. Aquí no únicamente se habla en francés, aquí se respira fútbol.